Baby Shark Brooklyn Bebé King Hipo, 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 hipo Hipo, hipo, hipo Hipo, hipo, hipo ¿Por qué tenemos hipo? Al inhalar y exhalar Nuestro diafragma sube y baja Así el diafragma se asusta ¿Y ese ruido? Hipo El diafragma sube Sube, su, su, sube El diafragma baja Baja, baja, baja Y cuando se asusta Hipo, 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 hipo Al comer muy veloz Cuando tenemos mucho frío El diafragma se asusta Y ese ruido Hipo Al comer mucho Hipo, hipo, hipo Si nervioso te pones Hipo, hipo, hipo Al beber muy veloz Hipo, hipo, hipo 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 Al inhalar y exhalar Nuestro diafragma sube y baja Si el diafragma se asusta ¿Y ese ruido? Hipo El diafragma sube Sube, su, su, sube El diafragma baja Baja, 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 baja Y cuando se asusta Hipo, 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 hipo Si el hipo no se quita Puedes seguir estos remedios Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Y ese ruido? Hipo Aguanta la respiración Toma agua helada Toma, toma, toma Que alguien te asuste Bum, bu, bu, bu Al fin se fue Si Hipo, 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 hipo 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 ¡Gracias por ver el video!